Los dos carnales señores Todos buscan ganar buen pillete Pero nadie a pasar el peñejo Hay amigos que llevan la mano Hay cabrones que no son sinceros Qué bonito y bueno es lo bonito Hoy me miran ya muy diferente Si pensaban que ya no me acuerdo Bueno pues aquí siguen presentes Ahora que todos hablan y opinan en mi vida Hoy hasta me preguntan qué quiero de comer Siempre he sido buen perro y no le ladro a la avaricia Y no les pido un vale pa' llenar mis alcancías A conseguir un taco nunca ocupe de cabrones Le chingaba bonito en la pizca de algodones Pa' los buenos amigos las mejores atenciones Señores mi respeto no se compra con millón Cuando vimos un tiempo de perros Y bastantes nos cerraron puertas Cabizbajo volteaba diciendo Ay no vamos a ver a la vuelta Que no se les olvide mi nombre Ni tampoco que somos arrieros Y ahora que le dio vueltas la moneda Andamos bien firmes en el ruedo Ahora que todos hablan y opinan en mi vida Hoy hasta me preguntan qué quiero de comer Siempre he sido buen perro y no le ladro a la avaricia Y no les pido un vale pa' llenar mis alcancías A conseguir un taco nunca ocupe de cabrones Le chingaba bonito en la pizca de algodones Pa' los buenos amigos las mejores atenciones Señores mi respeto no se compra con millón Señores mi respeto no se compra con millón Nada más ni nada menos señores Un saludazo musical de los dos carnales Que hagamos